hello hello mi gente ya buenas buenas cómo están todos por aquí bueno yo espero que ustedes estén súper bien bueno déjenme presentarme rapidito para el que no me conoce por aquí mi nombre es marlenes torres este es mi canal de youtube me pueden encontrar en facebook como marlenes torres al igual que aquí en mi canal de youtube y aquí te dejo el nombrecito ya que me presenté vamos a seguir con nuestro vídeo y bueno en el día de hoy les traigo algo y es cómo hacer una mayonesa a lo cubano si miente ustedes pensarán hacer una mayonesa es súper difícil y pues no es súper fácil y bien rápida y bueno aquí les voy a enseñar lo que vamos a usar en el día de hoy y bueno para hacer esta rica mayonesa vamos a usar sal puso esta que es sal de mar vamos a usar vinagre vamos a usar mostaza yo uso esta que me encanta la pueden encontrar en walmart vamos a usar dos huevos vamos a usar cuatro ajo esto va a ser para medir el vinagre vamos a usar la batidora y también vamos a usar buscarlo aceite de oliva si es una mayonesa hecha con aceite de oliva súper saludable y bueno ahora les cuento rapidito cómo vamos a hacer las cosas bueno pues esto va a ser bien fácil vamos a coger vamos a usar los cuatro bajos en la batidora vamos a usar los dos huevos los huevos vamos a echarle una cucharadita de sal y por aquí tenemos un invitado que se acaba de despertar el niño de la tía danito miren miren qué cosa más bella ay me acuerdo se despertó ahora la tía te va a coger vamos a hacer una mayonesita vamos a terminar rápido y entonces vamos a coger el vinagre y entonces vamos a coger este chat de vinagre y bueno ahora vamos a echarle un poquitico de aceite y vamos a batirlo todo y bueno mientras que estamos batiendo todos estos ingredientes le vamos a ir echando aceite poquito a poquito hasta que ya vean que está espesa la mayonesa que hago yo le quito la tapita plástica lleva la tapa de la batidora para poderle echar el aceite poco a poco y bueno vamos a echar el aceite y ahora vamos a empezar a batir con cuidado no se me ensucien y bueno ya está la mayonesa vamos a probar la me encanta vamos a ver cómo nos quedó super rica así que tienen que ir corriendo a hacer esta mayonesa porque les va a encantar y bueno he hecho la mayonesa en este puzulito de cristal para que no se me corte y no se me echa a perder y me dura mucho mucho en el frío y miren qué cosa más rica miren mayonesita palo cubano y ya está nuestra mayonesa con esta mayonesa podemos hacer muchas cosas podemos hacer tuna ensalada fría y otras receticas que se las voy a ir subiendo aquí para que las hagan en casa bueno aquí les dejamos esta súper rica mayonesa esperamos que les haya gustado mucho tengo que atender esta precisura que está aquí miren miren hola yo me llamo Renito y bueno espero que les haya gustado mi receta de hoy como hacer mayonesa a lo cubano y los dejo porque aquí alguien está pidiendo a su tía espero que les haya gustado mucho y que la hagan en casa y me dejen su comentario y